Con la presencia de más de 2.000 santandereanos, entre ellos 100 emprendedores y 20 artistas, se celebró el Día de la Santandereanidad en la capital del país, oportunidad que se aprovecha desde la gobernación de Santander para fortalecer las tradiciones y la cultura del departamento. Vamos a sacar ese listado de artistas santandereanos y vamos a mirar cómo lo manejamos para tener ya un apoyo para las alcaldías, para las ferias, que no estemos sufriendo por el artista, sino que tengamos unos buenos artistas santandereanos que nos alegren allá en las diferentes ferias. Con esta jornada se busca fortalecer el amor por nuestra tierra, preservar las costumbres, rescatar las tradiciones y apoyar a los emprendedores. En el grande alcaldes, vamos a poner un rubro más grande para que ustedes puedan hacer unas ferias bien bonitas, porque yo ya he recorrido 64 municipios y me gusta ir cuando es la feria, no porque el general se la pasa de feria en feria, porque hoy dos o tres horitas no más, sino porque es el momento en que tenemos la mayor cantidad de personas en ese pueblo, tanto del campo como de los que están viviendo por fuera del departamento. Entonces es una gran oportunidad para que los alcaldes muestren su municipio, dinamicen la economía, le ayuden a los emprendedores. Durante su intervención, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, también hizo un llamado a la unidad política y ciudadana para seguir generando acciones que permitan el progreso de los diferentes municipios de la región.